Cuando eres fiel, ganas. Según el mundo parece que Dios está en pérdida. Pero Dios siempre queda y el mundo pasa. Tomamos nuestro signo cristiano. Señor Jesús, hoy en esta noche declaro tu victoria en mi vida. Declaro tu bendición en mi vida. Declaro tu sanidad en mi vida. Señor, hoy en este día de este santo amado por ti, San Ramón Nonato, te vengo a pedir particularmente si es tu divina voluntad de que me concedas tener un hijo si lo estoy buscando y te doy gracias si ya estoy en gestación. Dame el don de la vida. Dame el don. Y te agradezco, Señor, por la vida que ya tengo. Te agradezco por los años de vida que me estás regalando. Te agradezco, Señor, por la bendición que me das. Te agradezco porque nunca me has abandonado. Sé que hay tiempos difíciles, Jesús. Y por eso tú me invitas, si estoy pasando una ansiedad, un miedo, una angustia, una duda, un sentir que no puedo salir, que a tiempo de refugiarme en Dios, sea mi tiempo de refugiarme en Dios, en tu corazón, en tu divino corazón, me quiero refugiar. Sé tú, Dios, mi trinchera para que cuando me pase la tormenta me pueda levantar y decir Dios lo hizo por mí. Sáname, 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 Jesús, líbrame, Dios, de maligna enfermedad. Amén. 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 Besamos nuestro signo cristiano. Besaste bendición. Saluda en bendición a tu prójimo. Viene Jesús. Amén. Amén. Amén.